En el nombre del Señor Jesucristo. Le voy a pedir hermanos que se pongan una vez más en sus pies, vamos a ir a la Palabra de Dios para compartir el mensaje de esta, ya este mediodía. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para rearguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente perfeccionado para toda buena obra. Jueces, capítulo 7, versículo 2. Enviamos un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde YouTube. Ahora, esta predicación se transmite posteriormente vía YouTube en el canal de nuestro hermano Aram. Y bueno, pues deseamos ahí que sea de bendición para sus vidas y un saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Jueces, capítulo 7, versículo 2. Amén, hermanos. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano y no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Vamos a ir al versículo 16. Repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y tocaréis trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto enredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Señor en esta hora habla mi corazón, habla mi vida con tu preciosa palabra pues no solamente de pan viví del hombre sino toda palabra que sale, que nace de la boca de Dios habla a tu pueblo, a tu iglesia que estamos dispuestos a escuchar tu voz en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, algunos conocemos esta historia de Gedeón para abreviar, los israelitas estaban padeciendo los ataques de los madianitas y los madianitas eran un pueblo que tenía un ejército y los tenía ahí a ellos subyugados y no dejaban que prosperaban cada que ellos recogían sus cosechas estaban justo a tiempo los madianitas para llegar y recogerles todo y se llevaban sus vacas, se llevaban sus alimanitos y por ahí uno que otro escondía alguna cosita para poder vivir pero Gedeón, él se adelantaba a la cosecha y agarraba la cosecha aunque estuviera verde para guardarla y ya sabía que iban a venir los madianitas y apenas estaban los de Israel cosechando cuando venían los madianitas y se llevaban todo y venían los madianitas en ejército y ellos no tenían un ejército no estaban coordinados estaban expuestos a los ataques y una ocasión ahí es Gedeón pues guardando las espigas las sacuden para quitarles el grano, el trigo y las estaba sacudiendo guardándolas en el agar el agar es el lugar donde se pisan las uvas para la viña y él la estaba guardando en un lugar donde no era especial para eso pero él estaba escondiendo y se le aparece el ángel del señor y le empieza a decir, le empieza a hablar dice, varón esforzado y valiente y Gedeón seguramente volteó para todos lados digo, me hablas a mí si a ti te estoy hablando a ti te digo que eres varón esforzado y valiente dice Gedeón, no, no, pues si fuera valiente pues no estaría aquí, verá, escondiéndome de los madianitas y hermanos ahí tienen una conversación y le dice el ángel de Jehová que él había sido escogido para poder traer libertad a su pueblo de los madianitas y pues ahí Gedeón llegó a pensar a dudar y dijo, bueno, si realmente es por parte de Jehová pues muéstrame Señor muéstrame y le pide ahí una serie de señales dice, en la mañana que esté este pellón seco y todo mojado dame otra señal al revés ahora que el pellón esté mojado y todo lo demás seco y así se cumplía salía temprano por la mañana y veía la señal entonces él fue entendiendo que realmente era el ángel de Jehová porque hermano, cuando se le apareció el ángel pues no se le apareció brilloso, verdad se le aparecía como un hombre ahí con su calzado con su quizá con su mochilita ahí para los alimentos y caminó y le dijo, oye esto y platicó con él y le dijo, mira Dios te ha escogido bueno, pues cómo saber si era un ángel cómo saber si es el Señor hermanos muchos de nosotros solemos pedirle alguna señal al Señor pero hermanos, la señal más hermosa es la palabra de Dios porque a veces hay cosas que ya no es necesario pedir señales sino creer en lo que el Señor Jesucristo ha dicho Señor si tú quieres que yo me bautice haz que un ángel se me aparezca paz de Cristo hermanos no, pero usted va a la Biblia y aquí dice el Señor Jesucristo arrepentidos y bautícese cada uno dice para el perdón de sus pecados hermanos ahí está ya la palabra y la voluntad de Dios Señor si tú quieres que yo haga las cosas bien haz esto hermanos si ya sabemos lo que el Señor nos pide a veces estamos pidiendo señales que no deben ser ahí Gedeón estaba pidiendo una señal porque era una tarea complicada una tarea difícil sin embargo Gedeón tenía que hacer algo primero verdad le dijo vas a tener que derribar todas las las estatua de acera vas a tener que derrumbar ahí el altar a Baal y y y quitarlo porque hay mucha idolatría aquí en medio de mi pueblo y y obvio hermanos el Señor no va a actuar en medio de un pueblo donde hay idolatría esto tenía que ser algo muy muy importante es una algo espiritual hermanos ir y derribar los altares de idolatría y pues la pensó verdad Gedeón dijo no se me van a echar todo encima todo el pueblo porque ellos las pusieron imagínense hermano que queramos conquistar Torreón para Cristo bueno vas a tener que ir a tumbar allá el que está allá ay Señor pero se va a venir toda la ciudad encima verdad ahí si pida señal hermano para que no se haga el terrorista verdad ay Señor me dijo que puse una dinamita y ahí lo tumbé pero Gedeón tenía que hacer esta tarea tremenda hermanos y si fue se juntó con un grupo de hombres fueron y tumbaron aquel altar y tumbaron aquella imagen de acera y hermanos entonces vino el pueblo y lo querían linchar verdad y lo querían ejecutar y salió el papá de Gedeón y le dijo bueno si ustedes quieren hacer justicia a Baal dejen que Baal haga justicia pues que Dios hace que ustedes vengan y lo defiendan que el mismo Baal haga justicia porque ustedes están viniendo por Baal pero si realmente Baal está molesto y Baal existe y es Dios que venga y le haga justicia a Gedeón pues se fueron verdad porque sus argumentos realmente eran convincentes pero como ustedes peleando por Baal que vergüenza verdad miren ustedes aquí queriendo a Baal que haga todo no pues si ya se fueron se dieron la vuelta y le pusieron Jeroboal a Gedeón que significa aquel que contiende este contra Baal y hermanos a partir de ahí Gedeón empezó a levantar hombres que fueran estuvieran dispuestos a la batalla y le dijeron ya no les van a quitar su alimento ya no les van a quitar los impuestos ya no les van a estar quitando sus vacas ni sus ovejas ya no les van a estar agrediendo a sus mujeres ni a sus niños ya no van a entrar a este territorio quien viene y pelea con nosotros no pues pues muchos decían que sí verdad y otros decían pues ya mi compadre dijo ya mi amigo dijo ya mi vecino dijo que sí y ya mi hermano dijo como decir que no verdad pues pues vamos pues y ahí van muchos ahí quizá algunos no muy convencidos quizá algunos por no quedar mal quizá otros por pues por saber qué pasaba pues ahí en bolas somos buenos decimos en México hay un montón hay un grupo todos somos buenos sin embargo hermanos cuando ya estaban ahí en la batalla dijo dijo el señor no son son treinta y dos mil y van a decir el mismo Israel que por sus propias fuerzas acabaron con con el pueblo los madianitas porque eran muchos y se pusieron de acuerdo no 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 son muchos diles que los que tienen miedo se regresen a su casa que los que tienen miedo temor y que este no pueden ni moverse y todo mejor que se regrese paz de Cristo hermanos y Gedeón así les dijo saben qué mañana cuando amanezca este vamos a salir pero si alguno tiene miedo quiere regresar a su casa no está convencido le tiemblan las cordas verdad entonces mejor mañana regreses a su casa y si hermanos se regresaron dice la escritura que quedaron como diez mil cuántos se regresaron veintidós mil veintidós mil entonces hermanos casi dos terceras partes estaban ahí pues yo creo que para no quedar mal como que mi vecino se iba a ir que van a decir de mí que van a decir de por qué yo no hermanos cuando hacemos las cosas para Dios hay que hacerlas con convicción hermano señor señor no va a decir no mejor sabe que si tiene miedo si no si no lo quiere hacer de corazón si no quiere hacer de convicción mejor regrésese porque Dios está buscando gente que esté convencida y que quiera servir de manos de convicción y aquellos veintidós mil se regresaron y se quedaron con diez mil y ya estaban dispuestos para ir a la batalla y todavía hermanos no era suficiente con cuantos se atrevería usted a pelear contra un ejército de miles pues yo digo que con diez mil estaría bien verdad el señor le dijo no no es suficiente necesitas todavía decirles que se vayan a regresar algunos mira vamos a hacer esto cuando lleguen ahí a ese río todos van a tomar agua y cuando lleguen a tomar agua te vas a fijar en cada uno de los que van a estar tomando agua algunos quizá van a meter sus jarras y su vasito tomando su agüita otros van a llenar sus cantimploras otros van a llenar sus botellas pero vas a seleccionarme aquellos que bajen a tomar agua y empiecen a lamer el agua como un perro ahora empiecen a lamer el agua pues yo no sé hermanos si hay algo teológico aquí más profundo sin embargo yo pienso que estos eran hombres bravos hombres que estaban dispuestos a la batalla y no llevaban su jarrita no eran vasitos ellas iban a la pelea y lo que menos pensaban eran en llevar un vaso en llevar algo para tomar agua ellos iban dispuestos a todo y nada más seleccionó 300 y los otros le dijeron sabe que usted no está capacitado no pasó el examen regrese para su casa no es apto aquí para el servicio militar vámonos y se regresaron 8 mil 800 8 mil 700 se regresaron 9 mil 700 perdón alguien corríjame si me equivoco y nada más se quedaron 300 hermanos yo pienso que de ahí alguien se inspiró verdad de los que escriben los guionas y dijeron voy a hacer una película que se llame 300 que copiones hermano tienen que venir a la biblia para encontrar aquí grandes historias porque ya se están acabando las historias y dijeron vamos a hacer una película que se llame así bueno es otra historia verdad sin embargo hermanos 300 realmente fueron y pelearon esta batalla y el señor los entregó en sus manos aquellos hombres parecieran pocos hermanos pero yo pienso que eran poderosos cuantos pueden decir amén gloria a cristo jesús dios estaba buscando hombres y mujeres hermanos que estén dispuestos a pelear la guerra por su familia por su casa hermanos por su nación y por nuestra congregación hermanos que aunque podamos ser vistos como pocos podamos sentirnos y sabernos poderosos cuantos pueden decir amén hermanos y por eso he llamado ese mensaje pocos pero poderosos verdad y levante la mano hermano diga pocos pero poderosos pocos pero poderosos verdad hermano porque alguien puede decir no porque puede hacer esa iglesita si nada más son tantitos verdad que tanto es tantito hermano si pero nosotros no nos valemos en nuestras propias fuerzas no venimos en nuestro propio nombre venimos en las fuerzas en el poder del espíritu santo y venimos en el nombre de jesucristo en el nombre de jehová de los ejércitos el es el dios de los escuadrones de israel el que le dio la batalla esos trescientos está contigo y conmigo y él sigue diciendo esfuérzate y sea valiente hermanos tenemos que hacer nuestra parte y el señor va a hacer lo demás quizá alguien cuando vio dijeron son poquillos los que están ahí debajo de ese huizache porque tanto ni les hagan ni les molesten no les hagan nada hermanos pero ya hemos estado avanzando hemos estado creciendo y hermanos seguimos dándole la honra y la gloria al señor jesucristo porque aunque somos pocos hermanos podemos decir que somos poderosos porque dios está con nosotros trescientos solamente fueron a una batalla hermanos no yo pienso que yo me hubiera regresado verdad desde un principio a lo mejor no ay señor no a la batalla no verdad que vamos a hacer trescientos sin embargo que ellos estaban dispuestos a todo hermanos ir a la batalla y dicen si muero que muera pero yo no voy a dejar que me estén haciendo eso en mi casa mi familia yo voy contra ellos y hermanos cuando puedes ver el valor de tu hermano en la guerra y decir ay el hermano está dispuesto a todo pues yo también voy a entregar un folleto ay hermano que salen los perros ahí cuando andamos con los folletos pues en el nombre de cristo nos usaste para allá verdad chucho chucho cuerero ahí salían los perros cuando estaban entregando los folletitos ay señor jesucristo que no me muerde y si me muerde que me muerde despacito y si me muerde despacito que no me de la rabia verdad ay señor jesucristo hermanos somos pocos pero poderosos y el señor nos ha llamado para esta gran comisión hermanos de ir y hacer discípulos de ir y compartir su palabra de predicar las buenas nuevas de salvación y aunque somos pocos hermanos somos poderosos el pueblo esos 300 tuvieron que hacer algo muy específico y dice la escritura que tuvieron que tocar trompetas hermano y aquí estamos en este lugar alabando y bendiciendo el nombre del señor jesucristo y yo quiero hacer la comparación de manos que tocar trompetas es saber alabar y glorificar el nombre del señor jesucristo porque cuando tú vienes y vienes y le das tu alabanza palmeas tus manos y empezamos a cantar con instrumentos con nuestra voz y empezamos a levantar nuestra alabanza fluye fluye esa presencia de dios y empieza él a decir hay un pueblo que me alaba que me glorifica voy a enviar mi bendición voy a tocar sus corazones voy a tocar sus vidas voy a tener misericordia de esa tierra voy a tener misericordia de ese lugar porque hay un pueblo que alabe y bendice mi nombre y ellos empezaron a tocar trompetas hermano cuando tú empiezas a alabar al señor jesucristo empiezan a caer los muros a veces estás triste acongojado verdad ojeroso espero que con ilusiones ojeroso por el trabajo verdad que no has dormido quizá bien pero empiezas a alabar al señor jesucristo y ese coro dice y me encanta dice solamente alábale solamente alábale cuando tú estás en el mal cuando tú estás en el problema la dificultad tú alábale porque el señor hermano cuando tú le alabas él empieza a bendecirte él empieza a fijarse en ti y en tu oración ellos tocaron trompetas y esa instrucción se la dio el señor a Gedeón le dijo mira Gedeón van a tocar primero trompetas trompetas bueno si está bien señor si tú dices les vamos a estar avisando que ahí vamos verdad que uno mejor te ve así en silencio llegar y aquí está ay que salen aquí a los estados no dice tú vas a llegar ahí haciendo con trompetas cuando hermanos tenían bien definían su estrategia que Dios les había dado esa estrategia tú vas a llegar con trompetas bueno señor está bien va a ser tres bloques uno por el centro otro por la derecha y otro por la izquierda y como que los van a rodear y van a sonar trompetas y me dicen trescientas trompetas hermanos y cuando escucho quien toca la trompeta Rubencito cuando escucho la trompeta que Rubén se oye así fuerte verdad imagínate Rubén trescientas trompetas no hermanos usted agarre su trompeta hermano espiritual y empieza a bendecir el nombre del señor Jesucristo y tu hermano con tu alabanza con tu adoración vas a abrir las ventanas de los cielos vas a contagiar a tu hermano y el enemigo huye cuando el pueblo de Dios alaba y bendice el nombre de Jesucristo hermano empezaron a tocar trompetas y luego les dice y van a levantar su lámpara verdad traían ellos una lámpara aquí la Biblia usted la encuentra como tea era como una especie de antorcha era una cosa que la sumergían con un combustible la prendían y era su lámpara y la metían dentro de un cántaro esa era una tea y cuando ese se alumbraba pues no no había los quinqués me imagino todavía no tenían ellos esos quinqués no tenían sus lámparas no tenían esas tecnologías pero ellos llevaban sus lámparas y se van a levantar su lámpara entonces empezaron a tocar trompeta y luego empezaron con las lámparas no pues aquí ellos los veían a la distancia y decían pues ahí viene un tremendo ejército porque suenan como si fueran miles y además empezaron a levantarlas de estas y a lo lejos hermano cuando usted ve una lucecita que se mueve pues nomás ve como que viene a lo lejos no sabe si es un trailer si es una moto si es un mochito porque viene a lo lejos y dice eh viene un carro viene una luz ellos empezaron a levantar su lámpara hermanos y hermanos esto me lleva a pensar cuando el señor dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras ¿qué? glorifiquen a vuestro padre celestial hermanos nosotros somos la lámpara somos la luz en medio de este mundo y una lámpara no se puede ocultar una lámpara es para para encenderla y le de luz usted lo pone lo alto de su casa usted pone los focos allá arriba no lo pone atrás de la cama debajo de la cama dice no ponemos la lámpara en lugar donde no vayan a servir entonces nosotros somos la luz de este mundo hermanos tenemos que impactar con nuestra lámpara con nuestra luz con otro testimonio hacia los demás y yo le felicito porque el día de ayer que hermoso es que pudiéramos encender nuestras lámparas y estar en esta comunidad dando un poquito de nosotros hermanos yo veía a las personas muy contentas muy sonrientes cuando se vieron en el espejo con su nuevo look ¿verdad? con su corte de cabello y se iban muy satisfechos cuando la gente podía llevarse una prenda una ropa para su casa para su familia para ellos mismos cuando por ahí recibían esa asistencia ¿verdad? algunos les entregan un medicamento otros les tomaban la presión hermanos cada uno colaboró de su trinchera pero es encender nuestra lámpara y alumbre nuestra luz delante de los hombres para que digan oye ellos si son hijos de Dios porque se nota el amor porque se nota esa lámpara así que cuando tú estás ahí en tu trabajo hermano tú levanta tu lámpara cuando tú estás ahí con tus vecinos tú levantas tu lámpara ese testimonio esa vida tuya es esa lámpara en este mundo hermano nosotros somos la luz de este mundo y en medio de la oscuridad hermano la gente está buscando algo distinto algo diferente y voltea para todas partes y dicen todos dicen que tienen la verdad todos dicen que ellos son los mejores todos ellos dicen que son los inigualables y todos dicen que tienen las mejores ofertas hermano pero solamente nuestro testimonio es la mejor lámpara que podemos tener lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino hermanos nuestra lámpara debe ser guiada nuestra vida debe ser guiada por la palabra de Dios y además ellos gritaron con voz fuerte ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo hermanos? y hemos dicho que un grito de guerra es más efusivo ¿verdad? es para hacer temblar al enemigo ¿verdad? los karatekas usan un grito y dicen ya y uno dice ay este es karateka con el puro grito hasta se asusta y dice no ahí muere mejor no le busques vete para allá yo soy hombre de paz pero hermanos ellos lanzaron un fuerte grito con voz fuerte hermanos porque tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación hermanos tenemos que gritar a los cuatro vientos a los cuatro cabos de la tierra que hay un Dios todopoderoso que sigue bendiciendo los corazones que sigue bendiciendo las familias que sigue restaurando hermanos porque algunos a veces son cristianos de la secreta ¿verdad? del FBI de la Interpol o no sé de cuál es de la DEA ¿verdad? nadie sabe de su trabajo que es cristiano nadie sabe de su cuadro que es cristiano nomás él sabe ¿verdad? yo espero que su familia así sepa ¿verdad? hermanos tenemos que gritar y decir bien fuerte amén aleluya gloria a Dios los hermanos más antaño decían paz de Cristo hermano y allá desde la otra esquina ¿verdad? y el otro hermano amén gloria a Dios y ahora ¿qué tal hermano? ¿cómo está? ¿verdad? paz de Cristo paz de Cristo hermanos tenemos que gritar bien fuerte que somos hijos de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios para salvación hermanos para tu casa para tu familia primeramente el griego hermanos para todo aquel que cree para todos los otros es poder de Dios hermanos no nos avergonzamos del Evangelio porque si nosotros negáramos al Señor Jesucristo Él nos va a negar delante de sus ángeles en aquel día hermanos pero si nosotros decimos yo soy hijo de Dios se cuenta la historia hermanos que un hombre estaba en pues era uno de los primeros hindús que estaban siendo evangelizados en un pueblo y le dijeron ¿sabes qué? sabemos que tú ya te hiciste cristiano y aquí no se permite eso y los agarraron todos los del pueblo le dijeron te vamos a quitar la vida pero si tú dices te retractas de que eres cristiano pues te dejamos libre y te dejamos ir y no pasa nada hermanos lo agarraron a él junto con su familia y empezaron a a torturarlos y sin embargo hermanos él no no negó al Señor Jesucristo porque dice nomás di ya no soy cristiano o no soy cristiano y él nunca lo negó hermanos Señor Jesucristo nunca negó ser cristiano y mataron a su esposa mataron a sus hijos primero a ellos que a él y él hermanos estaba cantando hermanos pues su esposa a sus hijos y finalmente pero no negó al Señor Jesucristo en aquel pueblo hermanos cuando vio el pues no sé si el alcalde el que era el que presidía ahí ese pueblo era el jefe de ese pueblo vio que no había negado su fe él dijo pues algo importante cuando llegó otro misionero dijo a ver venga háblenos porque aquí hubo uno que estuvo dispuesto a dar su vida y no negó nunca que era cristiano tan fácil hubiera sido hermanos si no soy cristiano y bueno pues allá digo allá si perdóname pues dije que no era cristiano pero soy cristiano hermanos tanto fue su convicción que estuvo dispuesto a dar su vida hermanos para que haya vida hermanos dice la escritura que tiene que morir la semilla pero a veces a nosotros nos preguntan que eres cristiano y a veces pareciera como si nos avergonzáramos es necesario gritar a los cuatro vientos y decir Cristo vive Cristo viene pronto Cristo sana Cristo salva en Cristo hay bendición hermanos porque hemos decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás hermanos como aquellos 22 mil si se regresaron no más solamente 300 debemos estar firmes hermanos aquellos 300 hombres permanecieron firmes cada uno en su puesto hermanos si aquellos vieran que se estaban acercando y vieran que era mucho y no yo mejor no sé que me regreso donde se den vuelta donde estos nos vean y vean que nada más somos 300 ya verdad aquí vamos a quedar aquí vamos a morir sin embargo permanecieron firmes tocaron trompetas levantaron su lámpara gritaron con voz fuerte y permanecieron cada uno firme en su puesto paz de Cristo hermanos firmes y hacia adelante verdad dice ese himno firmes hermanos y hacia adelante cada uno en su puesto cada uno hermanos terminando este año en el trabajo que el Señor nos ha facultado hermanos cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios no de parte del pastor del hombre hermano yo creo que si tú estás ahí es porque Dios también vio algo en ti porque Dios sabe que tú tienes una habilidad una característica un don para poder servirle hermanos y cada uno debemos estar firmes en nuestro puesto cada uno hermanos sirviendo al Señor Jesucristo aunque somos pocos pero somos poderosos hermanos nosotros venía un joven ¿verdad? y me decía ¿cuántos son hermanos? no, pues como 45 ay, no, pues está bien yo estoy agarrando misión también somos como unos 30 hermanos pero cuando hemos visto crecer esta comunidad esta congregación de ser algunos 10 algunos 7 hermanos con los que empezamos y ahorita son 45 yo a veces me siento un pastor de multitudes ay Señor ya somos más que cuando empezamos mi esposa y yo y mi niño ¿verdad? ay Señor pues ya podemos ver tu mano poderosa y aún así hermanos veo que esta iglesia se puede llenar con los ojos de la fe veo una iglesia llena y allá otros hermanos abarratando la parte del mezanín hermanos y veo que luego no es necesario y que de aquí salen hermanos pastores a establecer otros lugares de reunión otras congregaciones puedo ver que nuestros niños hermanos van a salir misioneros van a salir pastores evangelistas puedo ver hermanos que también de esta iglesia salen más iglesias nuevas congregaciones porque somos pocos pero poderosos hermanos cuando empezaron los discípulos solamente eran 12 luego fueron y predicaron hermanos y creyeron y luego hermanos llegaron a otros lugares y Pablo establecía pequeñas congregaciones donde iba hermanos pero fueron creciendo hermanos en el mundo occidental en el mundo oriental hermanos en medio oriente Pablo estableció ahí algunos viajes misioneros sin embargo aunque eran pocos hermanos eran poderosos y aunque el gobierno el imperio romano los persiguió y los trató de aplacar porque decía no podemos dejar que sigan ahí los cristianos van al rato a quitarnos el reino ya se están creciendo vamos a perseguirlos estuvieron dispuestos ir hasta el coliseo hermano romano hasta el circo romano y dar su vida ahí y nunca negar a Cristo unos murieron en la hoguera otros murieron con los leones otros murieron torturados pero decidieron seguir a Cristo hermanos y aunque podamos vernos pocos hermanos somos poderosos en el Señor Jesucristo Dios envió a Gedeón a enviar a su casa a aquellos que tenían miedo y yo creo que aquí hay hombres y mujeres valientes jóvenes valientes aquel ejército eran 32 mil y para que Israel no pudiera decir que se había salvado por su propia mano hoy también no podemos decir que lo hemos hecho todo no lo hemos hecho todo por nuestras propias fuerzas sino porque Dios está con nosotros aquellos 300 lamieron las aguas hermano como perros hermanos también es una señal de humildad también es una señal de sencillez una señal de sencillez nosotros tenemos que aprender a ser humildes pues uno es el que siembra otro es el que riega pero Dios es el que hace la obra aleluya hermano aunque te puedas sentir a veces que somos poquitos hermanos pero somos poderosos y lo somos pocos pero poderosos y vamos a hacer más aleluya porque hermanos así empezó el reino del Señor Jesucristo con tan solamente unos cuantos hoy en día el cristianismo no es la creencia más abundante el Islam nos gana hermanos el Islam es el más extendido a nivel mundial y como creyentes solamente abarcamos un cierto porcentaje incluyendo al catolicismo romano sin embargo hermanos aunque somos poderosos somos esos que trastornan el mundo ¿verdad? ¿quienes son estos que trastornan el mundo? pues somos los hijos de Dios hermanos Fedeón dio a cada uno su trompeta y su cántaro con su lámpara ardiendo dentro y estando ya con los madianitas cada uno corrió en contra de su compañero y dice la escritura que se encajaron las espadas entre ellos cuando vieron las teas las lámparas las trompetas y vieron aquellos que venían contra ellos dicen que salieron corriendo y cuando salieron corriendo llevaban las espadas y se hicieron ahí como una estampida hermanos y se encajaron las espadas entre ellos y muchos fallecieron y otros salieron corriendo y así fue como el Señor les dio la batalla hermanos Dios va al frente abriendo caminos peleando peleando batallas hermanos y Él pelea nuestras batallas y Él nos ha concedido la victoria yo te invito a que te pongas de pie en este momento y te voy a decir algo el enemigo no le teme a iglesias de multitudes sino aquellas iglesias que están moviéndose la presencia de Dios aquellas iglesias que se mueven en el Espíritu de Dios aquellas iglesias que están en oración y que saben clamar al Señor Jesucristo esas son las iglesias que Él tiene hermanos estamos nosotros en una guerra espiritual el Señor nos ha prometido la victoria y yo voy a invitar a todos los líderes a todos los que están trabajando con todo ángel y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.